El estudio se concentra en la figura de la presidencia por una razón específica, y es que los países latinoamericanos son fuertemente presidencialistas. Una figura social, política, simbólicamente tan importante como los presidentes, deben corresponderse con el presente y con el futuro en el que estamos entrando, que es el de la sociedad de la información. De suerte que es deseable que tuvieran niveles de educación mejores, maestría o doctorado, lo cual no implica necesariamente que se dediquen a la academia, porque tener una maestría o un doctorado implica básicamente tener estructuras mentales específicas, capacidad de comunicación entre saberes y disciplinas y demás, estándares éticos, digamos, mejores. Entonces, la figura del presidente puede ser representativa en términos sociales, insisto, simbólicos, para que entonces los líderes en general del sector público, del sector privado, del sector militar, que se yo, tengan también niveles mejores de formación. En términos mucho más recientes, encontramos justamente que en la historia ha habido cinco presidentes, vigentes hay dos únicamente, cinco presidentes que tenían título de doctorado, vigentes hoy solamente hay dos, Sebastián Piñeras de Chile y Rafael Correa de Ecuador. El sentido es, uno, llamar la atención sobre el hecho de que la inmensa mayoría de los presidentes que ha habido solo tienen estudios de pregrado, digamos, no se corresponde con los desarrollos, por una razón básica, y es que en términos individuales, en términos colectivos, tener una mejor formación se corresponde con mejores calidades de vida. Entonces, extrapolando, creo que una mejor formación permite mejores estructuras mentales y el manejo de la política en términos distintos a lo que ha sido hasta ahora, es decir, casicazgo, nepotismo, amiguismo, favorecimientos partidarios, cosas por el estilo, que yo creo que pueden alimentar mucho más el mundo de la política en un contexto en el que, como todos lo sabemos, hay una percepción muy negativa hacia los líderes en general, hacia los políticos, etc., y no se ve una correspondencia muy fuerte entre liderazgo y formación.